Tu cuerpo me hace enloquecer, no sé qué hacer con esa mujer Me miro y la miré, y sin saberlo me enganché Súbete a la tarima que lo que quiero es verte bailar Mami no tengas miedo, tú tranquilita que no pasa na Súbete a la tarima que lo que quiero es verte bailar Mami no tengas miedo, tú tranquilita que no pasa na Amame mira, súbete a la tarima, son las dos de la mañana y este party no termina Tú tienes algo que sube toda mi adrenalina, necesito hacerte mía Tengo un día en mi cama, cuarto donde sea, de noche o de día No tomamos la patilla que el cuerpo predomina Verás que conmigo estarás bien encendida No tomamos la tarima que lo que quiero es verte bailar No tomamos la tarima que lo que quiero es verte bailar No tomamos la tarima que lo que quiero es verte bailar No tomamos la tarima que lo que quiero es verte bailar No tomamos la tarima que lo que quiero es verte bailar No tomamos la tarima que lo que quiero es verte bailar No tomamos la tarima que lo que quiero es verte bailar No tomamos la tarima que lo que quiero es verte bailar No tomamos la tarima que lo que quiero es verte bailar No tomamos la tarima que lo que quiero es verte bailar No tomamos la tarima que lo que quiero es verte bailar No tomamos la tarima que lo que quiero es verte bailar Gracias por ver el video. 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 Bye.